Y caminé por el valle de la muerte Y recorrí mil pasados para verte Estoy aquí delante y no puedes verme Es el orgullo que te ciega invariablemente Un millón de vidas y esas mismas muertes Ya estoy preparado, si bajas a verme Vengo del infierno, una cruz y un nombre Hoy estoy dispuesto, saciaré mi hambre Y quedo determinado, mi deceso por su estiria En el valle de las ánimas, habité por tanto tiempo Cuando estuve preparado y he decidido tu visita Es extraño y ya está en grato, hasta aquí llega mi ruina Ha traspasado fronteras, de la vida a la muerte Y el dolor como bandera, esta maldita mi suerte Que la traigo a los infiernos, mi tarjeta, mi presente Y conocido es de siempre que morí lógicamente Expiro y un suspiro Inspiro y retrocedo Respiro y ya estoy muerto Inspiro y ya está en grato, hasta aquí Gracias.